Soy su profesor Juan Pablo Astete Núñez, su profesor de filosofía política, y hoy les traigo un desafío de aprendizaje. Primero que todo, siempre es bueno recordar que espero que estén muy bien ustedes y sobre todo también sus familias, que se cuiden y que no se expongan necesariamente. Ahora, antes de comenzar, les traigo un pequeño dato curioso. Muchas veces la mayoría de las asignaturas o materias lo que hacen es presentar respuestas sobre el conocimiento, pero la filosofía no siempre encuentra respuestas, sino que a veces lo que hace es generar preguntas. Un filósofo llamado Michel Foucault, él explicó que muchas veces la tarea de la filosofía no consistía solamente en dar explicación, sino en repensar y ser capaz de ver nuevas realidades. Ahora, al desafío de aprendizaje. Hola jóvenes, aquí nos encontramos en el desafío para aprendizaje de filosofía política. Pero primero que todo, ¿cuál es el objetivo de este desafío? El objetivo es evaluar críticamente desde el horizonte del bien común, las relaciones de poder y su expresión tanto en la institucionalidad política como entre los individuos de una sociedad en contextos de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Cómo ustedes se relacionan con diversas entidades, llámese familia o sistema, y cómo esto se da en su vida cotidiana. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? Y el propósito de esto es que ustedes logren reflexionar sobre fenómenos políticos presentes en su contexto a partir de análisis filosóficos, como lo que vamos a hablar más adelante. Sean capaces de construir preguntas e hipótesis filosóficas acerca de un problema político significativo para su vida cotidiana, o sea, lo que viven en el día a día, siguiendo las características propias de la indagación filosófica. Con esto quiero decir que sean capaces de mirar reflexivamente su vida y puedan darse cuenta de cómo afecta la política. ¿Qué materiales necesitaremos? Un lápiz, un cuaderno, pensamiento crítico, lo más importante, y observar la realidad, que será lo que ocuparemos para realizar este desafío. Pero entonces, antes de comenzar, repasaremos contenido, que nos ayudará a saber qué debemos hacer. ¿Qué son las relaciones de poder? Según Foucault, el filósofo que vimos en la presentación, el poder designa relaciones entre sujetos que de algún modo conforman una asociación o grupo. Y para ejercerlo, se emplean técnicas de amaestramiento, o sea, de dominación. Y sistemas para obtener la obediencia. Sirva como ejemplo, un centro educativo, porque como todos sabemos, en los colegios se imparten lo que nosotros sabemos y lo que se va a ocupar en el resto de sus vidas. Desde la estructura del edificio, hasta los roles de cada una de las personas que allí conviven, pasando por las actividades pautadas y los signos que contienen, forman parte del mismo objetivo. Dichos signos permiten distinguir el valor de cada uno de los niveles del saber. Las estrategias amplias son igualmente la vigilancia, la recompensa, el castigo, la jerarquía piramidal, etc. ¿Qué quiere decir Foucault con esto? Que las relaciones de poder se encuentran en todas las cosas y que, para él, una relación de poder es aquello que sirve para que un grupo haga que el resto le haga caso. Por lo tanto, en este caso, sería como nosotros, mediante ciertas instituciones, entre ellas, por aquí, como dice, un centro educativo, nos muestran cómo funciona el mundo y qué debemos hacer con él. Pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿A qué los desafío? Quiero que en un cuaderno anotan todas las relaciones de poder con las que ustedes se relacionan, entendiendo cómo se forman y por qué tienen relación con ellas. Como, por ejemplo, yo como su profesor, tengo una relación de poder con ustedes, mis alumnos. A su vez, por ejemplo, yo tengo una relación de poder con los directivos del colegio, ya que ellos me contratan y yo tengo que hacer lo que ellos me dicen muchas veces. A su vez, los directivos del colegio tienen que seguir las directrices del ministerio porque ellos tienen que obedecer un currículum ministerial. El ministerio, a su vez, sigue direcciones del gobierno porque finalmente el ministerio tiene que obedecer a los planes de gobierno. Por otro lado, cambiando a otra parte, yo tengo una relación de poder con mis padres porque yo soy su hijo y hasta cierta edad les tenía que hacer caso. Tengo una relación de poder con mi hermano porque nos llevamos de cierta forma, llevándolo al lado. Mis padres tienen una relación de poder con sus padres también a los que yo hacía caso o tienen una relación de poder porque la casa donde nosotros vivimos es arrendada. Entonces, se relacionan con el dueño de la casa. Lo importante es notar cómo todas las relaciones que uno tiene son relaciones de poder que apuntan hacia algún lado específico. Aquí les muestro un pequeño ejemplo en el que, por ejemplo, estoy yo, que me relaciono con mi familia. Ahí podría poner padre, hermanos y de la forma en que me relaciono con cada uno. A mis amigos y cómo me relaciono. Con mi pareja y cómo me relaciono. Cómo su pareja, por ejemplo, se relaciona a ella con su familia y qué relaciones de poder hay. Aquí mi mascota tiene una relación de poder conmigo porque ella depende de mí. Asimismo, yo tengo con mi trabajo y en mi trabajo tiene una relación de poder con los que administran dicho trabajo. Asimismo, yo tengo una relación de poder con el sistema, por ejemplo, una institución bancaria a la que yo tengo que pagar mi crédito universitario. No olvidar poner cómo te relacionas con las diversas entidades porque lo importante de este desafío es que seas capaz de darte cuenta cómo se producen las relaciones de poder, no solamente las relaciones que tú tienes. Finalmente, el plazo en mis redes de comunicación. Es recordar que tendrán hasta el día viernes para realizar este desafío y podrán realizar preguntas por Instagram para su uso filosofía. A su vez, subiré este video a YouTube donde mi canal es Juan Pablo Astete Núñez y si tienes dificultades de encontrarlo, puedes hacerlo en el siguiente link. Finalmente, también recuerda que puedes enviarme consultas a mi mail institucional jpastete arroba sce punto cl. Que estén muy bien, se les estima mucho y espero lograr el desafío. Recuerden, muchas veces ver esto puede ser algo complicado, pero yo sé que ustedes podrán. Mucho ánimo y éxito.